Y en otros temas, en el marco de la entrega de recursos a los hombres y mujeres del campo michoacano, quien el año pasado tuvieron afectaciones por contingencias climatológicas, Rubén Medina Niño, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agua Alimentario, de la CEDRUA, entregó a Arteaga 3.459.000 pesos a 344 productores afectados por sequía en 2.306 hectáreas de cultivos de maíz principalmente. Y esta ayuda, dijo, permite amortiguar los efectos negativos que afectan la economía familiar, regional y estatal al contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria e incremento de la productividad de las familias.